Ahí me quedo Espérame Estoy ocupado amiguito Está bien Antes de que me lleguen Bueno, está bien Y me mató de un golpe ¿No le puedo hacer backstab? Ah, sí Pero ¡Ay! Otro backstab Y ahí está, se murió Pero me siguen un montón ¡No! ¡No mames! ¿Y ese perro cómo salió volando? ¡No! ¡Pinche perro! ¡Sale de la nada! ¡No, no, 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 no! ¡Puta madre! ¡Ah, bucaje! ¡Sí, bien culero! ¡Pinche perro no! ¡Ah, no! ¡Hijo de eso! ¿Qué pedo? ¡Ay, chenguán! ¡Ay, güey! ¡Ten mega mazo estos güeyes! ¡No mames! ¡Me vio el otro desde bien lejos! ¡Ahí están los dos contra mí, chingados! ¡Mil culeros, güey! ¡No te vayas, güey! ¡Aquí este lugar! ¡Nomás quería que hayas un lugar, güey! ¡Pasó! ¡No que a mí de los me... ¡Ay! ¡Pasó! ¡No me hace buen chiquencha que se había acabado tan rápido! ¿Es que chiquencha? ¡Mmm! ¡No! ¡No mames! ¡No mames! ¡De dos golpes me bajó casi todo! ¡Yo me voy! ¡Ahí los dejo! ¡Aquí es donde lloraba con... ...el caballero de Win! ¡No, no! ¡Ya lloraba! ¡No mames! ¡Ay! ¡No mames! ¡Ay! ¡Ay! ¡No mames! ¡Ay! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ya mató el güey! ¿Tienes cuenta de chingón? ¡Jeje! ¡Toma perro! ¿Tienes cuenta de chingón? ¡Qué ño man! ¡Chinch! De hecho no te salido que ya llegaste a otro lugar! ¡Faron Keep! ¡Ahí está! Aquí es... ¡Lifetown! ¡No! ¡No lo compré! ¡Era el Mimo! ¡Si ya! ¡Aquí me envenenan! ¡Y esa puta zona está bien culera güey! ¡Si! ¡Usaré mis magias! ¡Duendele! ¡PRISM! ¡Stone! ¡Oh! ¡Disneyland! ¡Oh ya! ¡No te estás cubriendo! ¡Hijos! ¡Es un mensajito feliz! ¡Ajaja! ¡Es un mensajito! ¡Oh! ¡Si arqueros! ¡Vamos! ¡Se ve bien perro este lugar güey! ¡Ah si! ¡Ah chingueño! ¡Y ese perro que hay! ¡Se está quemando ahí solo! ¡Se pasa! ¿Quién? ¡Un güey que está ahí jugando! ¡Ajaja huevo! ¡El chile no me paro! ¡Me voy a aventar! ¡No me importa! ¡Ah! ¿Qué onda? ¡Yesh! ¡Me avente! ¡Extinguí el fuego en una cosa! ¡Ah! ¡Está bien feo! ¡No! ¡No! ¿Y ahora qué? ¿Qué pasó? ¡No! ¡Ah no! ¡Cinemática! ¡Está bien lo que hiciste! ¿Un mensajito? Sí ¡Ni vi! ¡No! Pues definitivamente algo me falta y no sé dónde está ¡Está intocrasheando! ¡Jaja! ¿Eso qué? ¡Jaja! Hay unos ahí bien torpes ¡No! ¡Me siguió bien cabrón! ¡Oh! ¡Ay! ¡Chillen! ¡Está atrás de mí! ¡Empezó la cinemática! ¡Eche perro! ¡Despaviste adaptar! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Me mató! ¡No! ¡No me mató! ¡No! ¡No! ¡Noれないon! ¡No! 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 ¡Me mató de un golpe! ¡No! ¡N significantly mucha vida! Se pasa ¿Qué me estás intentando? ¿Qué me estás intentando? ¡Hostia! ¡Hostia pella! ¡Muy! Ya se abrió la puerta La puerta Ah, ya la aprendiste, ya apagaste todos estos? Ya Nooo, esta bien feo Aquí si esta igual Esta yo lo mate Soul of a Stray Demon No, vence a la mierda que ya vi Pon el a chingón Con Mayuya A rata Aquí no hay nada Si no va a valer Ah, se están partiendo la madre ahí enfrente Ah, si Vete por la derecha, wey, para llegar a la hoguera Ah, ya vi la hoguera, pero va a haber alguien aquí Eh, stinging Mmm, te perdí yo, otra vez Un laberinto de mierda, ay ay, ya vi pon Y ya me vio este perro ¿Cuál de estos? El caballero Si no eres uno de los más chido Un culero ¿Por qué? ¿Oye los de Win? Voy a abrir a la chingüe Chie, ¿quién está? Y es el jefe Me engañaste Mátalo Yes Ah Verga, 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 no te enojes Oh, que la chingada contigo Siento que voy a morir Está muy molesto, amiguito No Ah, viene bien enojado Uy Ah, no tiene tanto poise No No mames, revive otro Se pasan Se pasan Mátalo, amiguita Se puede Ja ja ja, que pedo Ah, ataca bien chido Ah, pero otro se puede morir Y ya son tres, se pasan No No, ay Si No mames, nomás un golpe ¿Eso qué? No, me dejó hacer nada ¿Mata? Si Maté a uno, volverá a revivir Ya se murió Ah, están matando a ese wey entre ellos dos ¿Quién? Estos cabrones Están partiendo la madre ¿Cómo vas? Ya se va a morir Ya se murió Ah, pero no se murió ¡Ándeme! Cinemática, cinemática Sufre, perra No, la está bien peresa Y así es lo bueno ¿Cuántos de sus te quedan? No sé, como cinco Ah, sí, las dos Ah, espera, voy a cambiar mis... ¿Mmm? No sé Ah, va a ser más cinco miestros Espada de fuego Espada de fuego Mátalo ¿Ya estoy peleando con él o todavía no? No, está la cinemática No, está la cinemática Ay, wey Con que no revivan sus amiguitos Ya se Ya se Ya va, tío ¡Ah, no! Se pasa ¿Qué pasa? Me quedó un estus, pensé que cinco ya Ya valí Mátalo Lo chido es que le bajas a un buen Y no tiene mucho poison Pues ni creas, eh ¿No le bajas chido? Ay Ay, wey Pues algo, sí Ya valió mi estus Revivete Estoy en estos puertos Ah, sí es cierto, eso iba a ser Pero me siguieron los otros perros ¿Esto mató? No Ay, sí, esto es jefe, wey Huevo que es jefe Ay, no Me dio culero eso Uy, a morir Sí, ya me mató el fueguito Uy, jefe Ah, se pasa, no De dos golpes la mitad No mames Es el fuego No Irvócame para verte así en la esquina Jajaja Jajaja No Con el fuego ya tiene más poise Morí Sí Ay, no Me atina todo Ay, chinguan Ya me falta, espera Me falta algo ahí Ay, wey Me falta Casi muere Casi muere Uh, no mames, le quedó un golpe Te lo has pelado CINDERS OF A LORD Sí, ya CINDERS OF A LORD Sí, ya Ya Ya